¡Bravo! Señoras y señores, bienvenidos a esta cocina delirante. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a la escuela de seis años! ¡Qué increíble tener el honor de tener esta cocina para celebrar sale el sol! ¡Un beso a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están viendo! ¡Feliz cumpleaños a la escuela de seis años! Y para celebrar siempre tiene que haber un buen pastel, ¿sí o no? Y como a veces no tenemos tantísimo tiempo para hacer un pastel, les traigo la receta más padre, más rápida y más práctica. Vamos a hacer un tiramisú de donas. Ustedes podrían utilizar, de pronto compramos una cajota de donas y se quedan una o dos, también se pueden utilizar esas o de bolsita o azucaraditas, las que a ustedes más les gusten, ¿ok? El chiste es que tienen que tener un muy buen café, pero si no tienen máquina pueden complementar su café con un poquito de café soluble y lo van a mezclar muy bien. Ok. El chiste es que quede amarito. O sea, haces el café como un café americano y le pones un poquito de soluble. Sí, para que quede tantito más intenso. Si tienes una máquina, hazte un expreso bien cargado y va a estar buenísimo. Por aquí, Dan, tú ya nos hiciste favor de batir la crema. ¿Es correcto? Para batir la crema, lo único que necesitas es la típica crema dulce o nata, que es una crema que tiene mayor porcentaje de grasa y solamente la vamos a batir. No le puse ni azúcar, ni le puse nada. Y por aquí vamos a cremar. Este es como un tiramisú express, no es la receta tradicional, sino es como nuestra versión. Una versión moderna, práctica. Una versión moderna, práctica. Rápida. Cualquiera puede aplicarlo en su casa. Y que la puedan tomar los niños porque no tienen nada de alcohol. ¿Me ayudas a cremarlo, por favor? Claro que sí. Mientras estamos haciendo esto, les cuento. Tengo yo aquí para endulzar un poquito de miel maple. Esto es totalmente fuera de lo convencional y me encanta. ¿Saben por qué? Porque sabe delicioso. Termina sabiendo como a pan francés, entonces queda riquísimo. ¡Qué rico! Voy a endulzar un poquito también mi café con la miel maple. La mezclamos súper, súper bien. ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico, ¿no? Dos millones de calorías por centímetro cuadrado. Me parece espectacular. Es riquísimo. Eso, sin duda, pero es de celebración, así que... Aparte, estamos en Cocina Delirante y hoy tenemos un día culposo. Sí, es un día feliz. ¡Qué rico! No hay culpas, pura felicidad. Fíjense nada más, aquí viene la técnica de oro, ¿ok? Hay que mezclar muy bien el queso crema que no tenga grumitos, que se integre muy bien con la miel maple y cuando ya esté integrado, vamos a incorporar un poquito de esta crema hasta que se haga una cremita un poquito más suave. Mientras tanto, ustedes van a elegir en qué platón van a poner sus zonas. Las vamos a remojar muy, muy bien por todas partes. ¿Puede integrarmos ya la crema? Puede, sí. Si ya no ves grumitos, sí. No veo grumitos. De a poquito, de a poquito para que no quede muy disuelta. Primero el centro. ¿Pero de dónde a dónde? ¿De aquí para acá o de acá para acá? De acá para acá. Muy bien. Por favor. Claro que sí. El chiste es que tenga buena estructura, que tenga buena textura para que no se nos vaya a caer, entonces no la queremos como muy líquida. Ok, perfecto. Otro tipsito, cuando ustedes están batiendo crema, muchas veces dicen, ay, es que no sube. Un tip es, bate de medio litro en medio litro y que esté bien fría tu crema. Eso quiere decir que si estás empezando tu receta del pastel, no saques la crema al principio. Sácala hasta que la vayas a batir. De esa forma, tu crema va a levantar bonita como la que tú batiste. Perfecto. Sí, es correcto. Sí, me quedo la crema. ¿Quieres ayudarme? Dale, vamos a darle a las bonitas. Le sigo dando a las bonitas con mucho gusto. Algo bien tradicional es ponerle chocolate rallado o cocoa. Y aquí yo ya tengo un poquito de chocolate rallado. Una más. Aguanta una más. Aguanta una más. Y el chiste es que vayamos haciendo como unos rosetones con la cremita que está haciendo Juan. Bien bañaditos de café. ¿Les pones otro poquito con la cuchara, por favor? Yo creo que ahí ya estás. Tengo una manga que acabo de utilizar. Tengo un punto increíble. Mira, mira qué punto. Mira qué punto. Vean nomás. Qué chulada. A ver. Ahí vamos. Échamela. Va. Vamos a rellenar por aquí nuestra manga. El chiste es que esté dulce, pero nada empalagosa. Que quede en su punto. Riquísimo. Mira nomás. Rico, rico, rico. Esto que tiene aquí abajo es una duya de estrella o duya rizada. Esa nos sirve para darle como este luxito. ¿Cómo se agarra? La pones entre el dedito gordo o el pulgar y los otros cuatro dedos. Como veñar una vaca. Y haces un giro. Exacto. Haces un giro. Y así para hacer más florecitas. Ay, deja de hacer una. Que hagamos una juanillo. A ver qué te va a quedar. Venga, venga. Sí se puede. Sí se puede. ¡Mierda! 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 Eso. Con mucho amor. Con mucho cariño. Y vamos a probarlo. No, yo quiero probarlo. ¡Ahí está! Así se montan, ¿ok? Le ponen su chocolate. Mira. ¡Ahí va! ¡Soler! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias.